Dio a conocer el domingo a las 10 de la noche una investigación donde dijo, palabras más, palabras menos, que la tesis de grado de licenciatura de Enrique Peña Nieto, quien se tituló de la Universidad Panamericana, tenía alrededor de 129 párrafos copiados que representaban algo así como el 21, 22... 129 párrafos copiados tal cual. 129 párrafos copiados sin citar o hacer referencia alguna del origen de los mismos. Que estos párrafos correspondían a otros autores, esas ideas eran de otras personas, correspondía a un 22% creo de la tesis que había sido, como se dice vulgarmente, pues copiada. Entonces, la investigación dio mucho de qué hablar, salió por ejemplo el vocero de presidencia a decir que ellos estaban abiertos al diálogo, o que estaban abiertos a escuchar qué se tenía que decir en torno al tema. Comentó el secretario de Educación Pública, que es maestro, no por profesión sino por grado, maestro Aurelio Nuño. Me extrañaría teniendo esta formación, pero bueno. Quien dijo que era un tema... Dijo que era un tema irrelevante, que ya había quedado pasado, ¿no? Y bueno, muchos han dado opiniones. Hay un medio en particular que ustedes conocerán, que se llama SDP Noticias, que ha estado abordando mucho este tema con su director, que ha estado dando mucho de qué hablar sobre esto, diciendo, pues bueno, ya quedó en el pasado, ya lo que importa es la forma, no el fondo. En fin, ¿no? Ahí hay muchos... Lo importante es que eres presidente. Perdón, lo que importa es el fondo, no la forma, así que ya se puede solucionar. En fin, ¿no? Hay muchos de qué opinar. Yo les pediría, salvo su mejor opinión, que esto lo abordáramos para no caer en problemas, de decir, no queda muy clara la explicación, de tres formas. ¿Qué son las aristas que yo observo aquí? Una cuestión ética, que es netamente la cuestión del presidente. Una cuestión académica, que ya tiene que ver con la universidad. Y la cuestión política, porque no podemos negar que tanto Carmen Aristegui, con su reportaje, está haciendo política, como que los demás actores van a hacer política de aquí. Si se va a volar una relación de poder, en pocas palabras. Entonces, yo les propongo esto para la discusión. ¿Qué les parece si empezamos con lo personal, particular, a lo general? Compaña Nieto, la cuestión ética, ¿no? Oye, yo, antes que empecemos con esto, yo sí veo un poquito más de aristas en esta cuestión. Sí, efectivamente, la parte académica, o sea, la cuestión del plagio mismo, la cuestión de qué implica que un presidente sea el protagonista de este escándalo, la cuestión ética. Y también lo que tiene que ver con la cultura política, es decir, cuál es esta cuestión que se ha habido a partir de los comentarios que se han suscitado. Es decir, de cómo... Bueno, no es tan importante que se haya plagiado el... No es un plagio. No es un plagio, es el 22%, o sea, quién no lo ha hecho. Y cómo Carmen Aristegui pasa de ser un actor que es de las pocas personas que hace periodismo de investigación en México a ser la que hizo un reportaje... Sí, se dio la reportaje. Ay, porque estaba cayendo por arriba, ¿no? Que es uno de los argumentos que se están utilizando ahora. Que habla acerca de la cultura política del mexicano y de qué visión tenemos acerca de la honestidad, de la corrupción en nuestro país. Veo también el arista del CENTE, otra vez. Es decir, cómo un presidente que no cumplió con los requisitos mínimos para licenciarse puede apoyar una reforma educativa. Y la otra arista que yo veo es la cuestión de la audiencia. Carmen Aristegui se la adelanta a la principal televisora, Televisa, en cuestiones de rating. No sé si se acuerdan, pero el viernes fue el último día en el que el teacher estuvo... ¿Dópez Dóriga? Ajá, en el noticiero. Gracias a Dios. Y justo ayer es una nueva era en Televisa, donde Denise Merker es la nueva protagonista del noticiero principal. Y antes de la nueva era, te comen el... Un día antes, te comen el rey, ¿no? Sí, porque finalmente con su noticia se volvió agenda pública, lo que estaba mencionando el reportaje, ¿no? Pero bueno, hablemos del presidente. ¿Qué opiniones merece esto? En correlación a como figura pública, ¿no? Y obviamente también de ahí derivaríamos en la opinión personal que tenemos del hombre, ¿no? ¿Por qué no le preguntamos a alguien que también es abogada? Como tu presidente, Peña Nieto, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo sí fui a la escuela. Yo sí fui a la escuela. Bueno, pues aquí evidentemente hay muchas situaciones, sobre todo me parece que esto de darle una situación menor, algo tan delicado, sobre todo en una cuestión académica, porque no solamente es el hecho de que alguien esté tomando tus ideas y tus argumentos. De hecho, legalmente hay bastantes lagunas en cuanto a la situación del plagio con indautor y también en la Dirección General de Profesiones. Tuve bien a estar revisando la ley y ciertos documentos. Profesiones dice en el artículo octavo, bueno, mientras cumple con lo que estipulan las escuelas, está perfecto. Es decir, cada escuela tiene una cierta reglamentación, que obviamente tiene una base con la Secretaría de Educación Pública, pero pues si la escuela tiene bien con un examen directo, aprobarlo, está perfecto, aquí nosotros le damos la cédula. Eso me parece algo muy delicado porque finalmente creo que en la parte que coincidimos todos es precisamente que el tema en México es educación. Y es educación que se tiene que dar con ética. Me parece muy complicado que todos aquellos que hemos estado en un sistema CONACY hayamos pasado por filtros tan estrictos, tan complicados, en muchos casos muy limitados y finalmente se nos haya reducido también la parte del presupuesto que se nos da como parte de educación. Entonces, aquí tenemos uno, la violación al artículo quinto constitucional, en donde dice que tenemos el derecho a, bueno, tenemos la obligación como profesionistas de ciertas ramas, evidentemente, y ciertas actividades, tenemos que tener una cédula profesional para ejercer. ¿Qué implica que yo tenga una cédula? No solamente implica que yo ejerce, implica que yo tengo el conocimiento y que me puedo ostentar como tal. Entonces, si yo estoy ocupando el 20% de las ideas o argumentos de otras personas que soy 70% abogado, y el 20% es de los demás, o cómo se va a distribuir, o cómo yo estoy realmente ostentándome con esta cuestión. A mí, me gustaría comentar, en esta posición ética, algo que vi un comentario de Tonio en su Facebook, síganos, manden la invitación a Tonio en el Facebook, de que mencionaba él, más allá de los ámbitos políticos, la cuestión netamente académica, en el sentido de que hay espacios en donde este tipo de situaciones son no solamente mal vistas, sino que tienen muchas consecuencias. Y, pues, bueno, mejor que nos platique, Tonio, ¿qué onda? Gracias, Arturo. Bueno, justo yo lo que le decía a los amigos del Facebook, que hay futbolistas, hay arquitectos, hay de todos. Afortunadamente, la vida ha sido bien chida con uno, y tenemos grandes amigos como los que están en la mesa. Pero que, de alguna manera, se ha menospreciado, o se ha minimizado la cuestión de lo de Peña. Yo cuando me enteré, porque aparte estuvo bien padre lo que hizo Aristegui, o sea, Aristegui a las 10 de la mañana anunció, hoy a las 10 de la noche tienen 12 horas para enterarse de algo, ¿no? Y yo le hablé a mi padre y le hablé a mis tíos, oigan, hoy va a pasar algo que puede cambiar la historia del país. Y luego me decían, no manches, ¿verdad? Bueno, es que hay que dimensionar la cosa. En el mundo académico de donde nosotros venimos, el plagio es gravísimo. Habla de una calidad ética y moral deplorable, quien plagia. El asesino de la ciencia política, no sé su nombre, plagió la obra de un gran politólogo. Ganó un precio por eso. Sammy Schmidt fue, fue, Sammy Schmidt plagió la obra de... No, 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 Sammy Schmidt no. A Sammy Schmidt le plagiaron la obra del chiste político. De Berenson, es quien se la robó, ¿no? Y luego lo crearon de la facultad. Bueno, eso es... Vaya, el plagio es algo gravísimo. A ver, nosotros ya hemos hecho muchas diferencias entre ricos y pobres, pero no nos pueden robar nuestras ideas. Esas ideas que estamos, que nosotros cosechamos, sembramos, regamos la plantita, para que alguien se las robe así como así, a mí no me parece que sea justo. Eso es algo muy grave. Eso quiere decir que aquel que se... A ver, si te robas una maqueta o un proyecto en arquitectura y lo que presentaste como producto final, como tesis, pues la institución seria tiene que quitar el grado. Eso viene en los lineamientos. No creo... La UP es una universidad muy seria y de las mejores universidades, y es más, en derecho me atrevo a decir que es de lo mejor que hay junto con el libre de derecho, ¿eh? Saludos a mi amigo Luis Alberto de la Mora, por cierto, que es abogado de ahí. Y la UP tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora, como dicen por ahí, no van a quitarle el grado a su agresado más ilustre, ¿no? Pero es muy grave lo que está pasando. Y habla...